Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Hola, buenas tardes. Hola, miren, estoy con una lamparita chiquitita, por eso es que me van a ver bien oscuro. Así que lo bueno es que ya estamos aquí y gracias por estar conectados, chicos. Ok, qué bueno que ustedes sí se han podido conectar, algunos tal vez se conectan más tarde. Entiendo que si el internet está muy malo vamos a tener que apagar la cámara, pero pues por el momento espero que ustedes me puedan escuchar. ¿No me escuchan cortado por el momento? ¿Me escuchan bien? Todo bien. Todo bien, eso, muy bien, muy bien. Es decir, tengo, bueno, antes de iniciar, tengo, vamos a ver, voy a ver a quién. Bueno, me mandaron varios mensajitos, pero algunos no tienen nombre. Ok, Jaime me mandó su tarea. Sí, eso, muy bien, ok. Kevin desde tempranito, porque sí me puso su nombre ahí, así que sí sé que es suyo. Milena, creo que también, ya me lo mandaron. Y Leslie también, Leslie is connecting right now, se está conectando, pero yo creo que ya se conectó. Y sí, la mayoría de ustedes me enviaron el, digamos, en la tarea, ¿verdad? Así que se las voy a compartir. No tengo el nombre de quiénes, ¿verdad? Para que no les vaya a dar pena porque tal vez se equivocaron, que es normal porque estamos aprendiendo, ¿verdad? Así que les menciono, ¿verdad? Ustedes más o menos saben cuáles son sus ejemplos, ¿verdad? Tenemos el primero, ok. Hay bastante tiempo. Estaba viendo que el test que tenemos hasta mañana para realizarlo está bien pequeño, está cortito. Así que tenemos tiempo para continuar. Ok, primero, ¿pueden ver mi pantalla? Pueden ver la pantalla. Sí, puedo ver. Sí, puedes, muy bien. Aquí, chicos, el primero que tenemos aquí. ¿Qué creen que le hace falta acá para que sea present continuous? Miren, Carlos. E&G. E&G. Ah, verdad. E&G. Está jugando. Acordémonos que el E&G es para hablar de ando o endo, ¿sí? Jugando. En este caso, Carlos, E&G. Muy bien. Tenemos el verb to be, está, ¿sí? Y tenemos el verbo E&G. My brother go ride a bike. Como les digo, no recuerdo así con exactitud de quiénes son. ¡Eh, está viniendo la luz! Déjenme ver. Ojalá, porque el teléfono se me está descargando. Un momentito. Ahí está. Ok. Muy bien, muy bien, muy bien. Voy a cargar el teléfono. Deme un momento. Aunque el Wi-Fi creo que ya casi va a venir. El Wi-Fi no viene instantáneamente. Cuando viene la luz, se tarda un poquito. Ok. Así que voy a cargar el teléfono. ¿Por qué? Si no, se me... Voy a tener problemas. Voy a aprovechar que ya vino la luz para cargarlo. So, I am charging the cell phone right now. Miren ahorita. I am charging the cell phone. Ok. Veamos cuál sería este segundo ejemplo que tenemos. My brother, ¿qué le haría falta aquí? Tenemos dos verbos. Go y ride. Pero le vamos a quitar go. Porque manejar bicicleta es ride a bike. Ok. Así que estamos bien. Pero, ¿qué le hace falta? Ok. ¿Qué le hace falta a este? Sí lo pueden ver, ¿verdad? Acá está. My brother ride a bike. Le hacen falta dos cositas. ¿Qué son? ¿Nadie sabe? ¿Nadie sabe? Pedrito, 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 no se ve. Pedrito. No, pero lo había llevado la cosa de todo. Hola, hoy sí me escuchan, chicos. Ok, vaya, quedé hablando sola porque se me fue el internet de repente. Acuérdense que estaba con datos. Pero ya que vino la luz, pude encender el wifi y al final sí me funcionó. Vamos a ver con el segundo ejemplo. The second example. What is missing? ¿Qué está faltando ahí? It's an ENG. Ah, ENG o ING. ING, perdón. Ah, muy bien. ING. Vaya, lo voy a ir poniendo los de amarillito que ya están corregidos. Ok. Ok, my brother, el ING sería entonces acá, ¿verdad? Riding a bike. ¿Le hace falta algo más? Yes. Ah, very good. My brother is. Y si fuera my brother's plural, ¿cuál sería la diferencia? I'm moving on. Excellent. My brothers are riding a bike. Ok. Excellent. He is a running. Ah, running no es necesario acá. Simplemente él está corriendo. He is running. Y le pueden poner in the park, in the competition o en la competencia. Right? Competition. Estos ya están correctos. Next. Swimming. I am swimming. ¿Está correcto? Sí. ¿Pero qué creen que les falta? Una M. Ya les voy a explicar por qué y eso en la mayoría se les ha olvidado ponerle la doble M, pero ya les voy a explicar cuándo se hace, ¿ok? Así que este también está bien. ¿A dónde estoy nadando? In the lake, in the river, en el río, in the pool. Muy bien. Muy bien. Hay que hacer también más larguito para que tenga, pues, mayor complejidad, ¿verdad? Así que very good. I'm swimming in the river o le podemos decir que estamos en el pool, la piscina. La piscina. Ok. Hair. El hair no se usa aquí. Ok. Sería he, ¿verdad? He. ¿Qué sería después? He is. He is. Ajá. Take a walk. ¿Está bien ahí? Ajá. Falta el ing. Thank you, Kevin. ¿Verdad? Si no ponemos el ing, el ing no está bien. Tenemos que poner he is taking. Siempre que pongo el verbo is, el I am, el you are, siempre vamos a poner el verbo de qué forma les dije, con i, n, g, o sea, la forma continua. Ok. He is taking a walk. Él está caminando, se podría decir, se podría traducir así. Linda, en julio, ajá. Are. 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 Ajá. ¿Qué le falta? Al verbo. Y en el ing otra vez, ¿verdad? Are going to dance. Van a bailar en este momento. Ok. Thank you, thank you. Next. Vilma is driver. Fíjense que no estaría tan mal si dijéramos, Vilma is a driver. Ella es una conductora. Yes. Podríamos decirlo así, pero si estamos hablando de verbo, ¿qué sería? Driving. Driving nuevamente, ¿verdad? Vilma is driving her car, su carro. Ok. We are go to the movies. ¿Qué le falta? Algo. Going. Muy bien. Thank you. Going to the movies. My friend goes shopping. ¿Qué le falta? I am here. I am here. Going to the movies. All right. Very good. Thank you. It is going to shopping. Ok. Va de compras. Eso quiere decir aquí. My friend is going shopping. Va de compras. The next. Ya se fijaron en que están fallando algunos, ¿verdad? Y a algo otro sí se acuerdan, pero cuando escriben completa la oración, se les olvida ciertos detallitos. Así que por eso, los estoy corrigiendo en el grupo. Hola, Milena. ¿Tienes una pregunta? Yes. Teacher, ¿se pueden poner los dos verbos con ING? Going. Shopping. Sí, lo que pasa es que IRTE COMPRAS es el verbo, es GO SHOPPING. GO SHOPPING. El verbo normal es, vaya, se lo voy a poner incluso acá para que nos fijemos. En mayúscula, SWIM es el verbo. Aquí, ¿cuál era el verbo? Tomando una caminada, una caminata. ¿Cuál es el verbo aquí? Take. Take. Ajá, entonces el verbo es take. Ok, aunque yo sé que también existe WALK, pero por ejemplo, Vilma o Kevin, ¿verdad? Lo que yo quería también es que cambiáramos el J en lugar de, en lugar, bueno, que cambiáramos un sujeto específico. Podríamos poner Jaime is WALKING. ¿Y cuál sería el verbo principal ahí? WALK. WALK. Muy bien. WALK. 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 Si se fijan, los he modificado para que puedan observar que no solo puedo decir, is taking a walk, porque es como quien dice, está tomando una caminata. Se puede decir así, pero también se puede decir, is walking, que está caminando. Ok, y el verbo principal es WALK, le agregamos la ING. ¿Cuál es el, entonces, going to dance aquí? Julio, Vilma y Julio, o Linda y Julio, perdón, van a bailar. O sea, son dos verbos ahí, pero ¿cuál es el verbo principal? GO. GO. Muy bien, GO. Verbo principal, driving. ¿Cuál es el verbo? Drive. 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 ¿Qué más? En este que ellos van para el cine, el verbo principal es? Muy bien. GO. GO. Ok. Ahora, el GO shopping, como me pregunta Milena, GO shopping es un verbo compuesto, ¿sí? Es como ir de compra. Y así se pone, GO shopping. Entonces, ¿cuál es el verbo principal? GO. Ok. Si ven acá, por ejemplo, tengo dos verbos también, going to dance, pero los separo con el tú. ¿Ok? Ok. Dos verbos no pueden ir así. En este caso que dice go shopping, sí, porque es un verbo compuesto, que es ir de compras. Así se pone. Pero, si tenemos, por ejemplo, going to dance, no. Tengo que ponerle going to dance, para que yo haga esa separación entre dos verbos. ¿Ok? Sí. Pero el verbo acá es go shopping, ir de compras. Ok. My wife read. ¿Qué le falta? El I-N-G. El I-N-G. El I-N-G, I-N-G, pero ahí me dice mi esposa leyendo. My wife. That is, is reading. Is, otra vez, ¿verdad? El verbo, verbo be, ¿sí? Que es obviamente para tercera persona is. Y el verbo principal es? Read. Read, muy bien. My wife, girlfriend is study. Es estudio, me ponen ahí. ¿Qué le hace falta? Study. I-N-G. Otra vez, ¿verdad? El I-N-G. Y el verbo principal es? Study. Study. Ajá. Good job. Algunos me pusieron así, studying. Pero no. Siempre lleva la Y y luego la I-N-G. ¿Estamos? Sí, sir. Sí, sir. ¿Ese study no tiene que remover cuando quitar la Y? La Y siempre se deja. Study. El verbo es study y se le quita y se le pone I-N-G, pero no se remueve nada. Donde se remueve es el verbo drive. Aquí sí, le quito la E. Y ya les voy a explicar en qué momentos es que sí quitamos la Y. Pero especialmente, vamos a ponerle mute ahí a los que tienen ruido al fondo. ¿Ok? Tenemos un ejemplo que es lying. Tú me estás mintiendo. Por ejemplo, you are lying to me. Vaya. Aquí el verbo cambia, pero el verbo es lie. Miren. Si es con Y al final, no. Pero si fuera, por ejemplo, I-E, como en el caso de lie, que es mentir. ¿Sí? Si es I-E, el verbo va a cambiar con una Y. Esta I-E, esta I-E que tengo acá, la voy a cambiar por la Y. Y siempre le agrego la I-N-G. En el caso que ya termine con Y. En el caso de study, simplemente se agrega I-N-G. ¿Ok? Ok. Ok. Creo que son reglas, ¿verdad? Sí, esas son reglas. No hemos entrado a fondo de eso, pero ahorita se las estoy mencionando también, ¿verdad? Ok. Ahora bien. My girlfriend is studying. Ahí estamos entonces. Se los dejo sin amarillito. Lo de los verbos, que son los verbos principales, para que vean cómo se hace el I-N-G. ¿Qué falta aquí? José. José. Mi papá. Ok. ¿Por qué? Puede ser José mi hermano, ¿verdad? José. Oh, my grandfather, perdón. Mi abuelo. Porque puede ser también mi papá, ¿verdad? José se llama el papá, José el hijo y José la abuelita. Entonces, José, my grandfather, ¿qué le falta aquí? Is. Is de nuevo, ¿verdad? Y, ¿qué más le hace falta? Bien. Watching. Very good. Watching television. ¿Cuál es el verbo principal? Watch. Muy bien. Watch. Eso. Watch. Y luego vamos con, ese es el ejemplo que yo les di para, pues, que vean, ¿verdad? Los verbos que terminan con I-E, por ejemplo, ahí sí cambiamos la I-E por la Y, ¿ok? Por ejemplo, ayer les, hace unos días les estuve diciendo el TIE, ¿verdad? TIE, que mucha gente me dice TIE en lugar de TIE, ¿sí? Y TIE es también ATAR, ¿ok? Así como la corbata es un verbo, ¿qué significa? ¿Qué les dije? Atar. 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 ¿Y qué significa la I? Mentir. Mentir. Muy bien. Vale. En estos casos, quito la I-E y pongo la Y. Ok. Vamos. My friend playing tennis. ¿Qué le falta? Is. 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 Depende. Si es my friend's plural, diría are. Y si no, solo diríamos is porque estamos hablando de uno. ¿Cuál es el verbo principal? Play. Play. Muy bien. The next. Vaya, chicos, pongan atención porque en varias ocasiones o me obvian el verbo to be o en otras se les olvida el ING. Así que tienen que ir ambos, ¿verdad? Montaigne in a bank. A bike. In the park. ¿Cómo se pone montar bicicleta? Montando. Ese verbo no se usa mucho. Para hablar de que andan en bicicleta es riding. Ok. Riding. ¿Y cuál es el verbo? Ride. Ride. Ajá. Ahora, como ya tenemos una en la bicicleta, cambiémosle por a motorcycle, por una motocicleta. Ok. ¿Por qué? Sí. O puede decir también un caballo. A horse. Cuando estamos hablando de montar en bicicleta, en caballo o en moto, se dice ride. Si estamos hablando de un bus, de un carro, ¿se dice? Ride. El que pusieron con mi ejemplo. Vilma. Driving. 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 Muy bien. Para eso se ocupa drive. Si hablamos de moto, de bici, de caballo, ¿se ocupa? ¿Cuál? Driving. Driving. Muy bien, ¿ok? Aunque el verbo principal es ride, ¿ok? Y le falta el is siempre, ¿verdad? Luis is riding. Se fue de nuevo la luz. I want to cry. Vale, permítame. Voy a cambiar nuevamente a mis datos. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Hola, hola. Vaya, otra vez. Espero, chicos, la conexión es inestable porque estoy con datos. Y como está lloviendo, sí, tenemos este problema. Sigo mostrándoles la misma pantalla, ¿ok? Luis is riding. Dijimos que teníamos que poner el verbo is, ¿verdad? El verbo be y el verbo riding con ing. Carmen is running in the court for a championship. Muy bien. Este está perfecto. ¿Ok? ¿Me escuchan, right? Sí. Excelente. All right. ¿Y cuál sería el verbo acá? Ya vino la luz de nuevo. This is crazy. Ok, ya vino de nuevo. Espero que no se vuelva ahí. Ok, veamos. I hope so. I hope so. Eso espero. I hope so. ¿Cómo se dice? Eso espero. Repeat. I hope so. I hope so. I hope so. I hope so. Espero, ¿verdad? O espero. The power doesn't. Esa es otra forma de decir no. Ok. Doesn't go off. Que no se vaya. Ok. I hope power does not go off. Ok. O espero. Que obviamente cuando usted está de acuerdo dice I hope so. Eso espero. Lo espero así. Ok. Let's continue. Tomen nota porque ahí no le puede decir mire fulanito, mire compañerita. Se equivocó en esto. Ustedes ya saben cuáles son las suyas. Entonces anotar, ¿verdad? Dónde teníamos que mejorar. Ahora, el verbo ride y el verbo acá, ¿cuál era el verbo principal? Run. Run. ¿Qué pasa con los verbos que tienen una sola sílaba? Así como run y así como swim. Fíjense bien. Cuando estoy hablando del verbo swim, vean la estructura del verbo. Tiene dos consonantes y una vocal en medio. ¿Sí? Igual que run. Tiene una consonante vocal consonante. En estos casos, cuando son de una sola sílaba, nosotros ponemos una doble consonante. Por ejemplo, en el ejemplo que tenemos acá, running, sí es con doble n. ¿Sí? Igual que swimming. ¿Por qué? Siempre que tenemos una vocal en medio de dos consonantes y estamos hablando en específico de una sílaba. ¿Ok? Aquí siempre se pone una m más, ¿verdad? ¿Sí? No aplica con play porque play es como una, la ye es considerada como una quinta vocal. ¿Ok? A veces es considerada como vocal, a veces es considerada como consonante. Pero en este caso, play no, no se dobla. ¿Ok? Ok. Preguntas con cómo es que sale swimming o running. Son verbos irregulares. Son verbos irregulares. Aunque también creo que hay irregulares, pero especialmente porque tienen una consonante, una vocal en medio. Y es de una sola sílaba, o sea, monosílaba de una. ¿Ok? Ok. Perfecto. Perfecto. Very good. Very good. Very good. Ahora, hablando de lo demás. Vamos a ver. Number four. My parents are swimming in the sea. Perfecto. ¿Sí? Igual con la doble M. Perfect. Muy bien. ¿Para quién la hizo esta? Así que felicidades. Vamos bastante bien. Carmen. Now, my dog taking a walking. Aquí me le faltó, aquí se me... ¿Cómo sería? My dog is... He is, primero, is taking a walk. Aquí no sería... My dog is taking a walk. O podría decir, I am walking the dog. ¿Ok? Te estás dando un paseo, bueno. Pero estás solo. Así que digamos que está bien. Now, my friends are dancing at the party very happy. Ok. El orden no lo veo malo. Ok. Pero lo podemos hacer así. My friends are dancing very happy at the party. ¿Sí? Suena mejor. Ok. Ahora, que la corrección no hay ninguna porque lo hacemos muy bien. Are dancing. Ok. Súper bien. Number seven. Uncle Francisco. Mi tío Francisco is driving a car. ¿Sí? Súper bien. También perfecto. Ok. No hay nada que corregir. Go to the cinema, dice. To see Spider-Man. Aquí no sé qué es lo que me querían decir, pero ¿qué le hace falta? I go. I. I. I go. I am. I am. Going. Going. Thank you, guys. I am going to the cinema. I am. Muy bien. El I-N-G, ¿verdad? I-N-G. I am. El verbo es go. Ya lo sabemos. Aquí es swim. Aquí es take a walk. Take. Take. Ajá. Take a walk. En el siguiente, ¿cuál era? Dance. Dance. Muy bien. El verbo principal es dance. Y aquí era el verbo principal. Drive. Drive. Y aquí, ¿cuál era entonces? Cool. Oh, muy bien. My sister is reading an anime manga. No sé qué es manga, pero, ¿qué es manga? Es la caricatura china, japonesa, o coreana. Son como los paquines coreanos. Ok. Es japonesa porque en coreano sería lectura para adultos. Ah, ok. Entonces, bueno, yo considero que puede decir an anime movie o a manga. Que yo no sé qué realmente es porque no sé mucho de anime. Pero podríamos decir que está viendo una película de anime, ¿verdad? También, la puedo poner así para que lo entendamos más fácil los que no sabemos mucho del anime y entendamos bien la estructura. My cousin Alvin is studying geometry. Súper bien. Excelente. Compañera, creo que fue una compañerita que me la mandó. Aunt Anna is watching a movie on TV. Perfecto. La tía está viendo. Todos están bien. Ahora bien, aquí de verdad que se me complicó porque no me mandaron de un solo las oraciones. Entonces, tuve que copiar casi que una por una. Esta sí se me tardó un poquito más. Y si le pedí, por favor, que me las enviaran de un solo, así como las otras que solo copié y pegué. Ok. Así que van a disculpar. Vamos entonces a ver, Tania y Swim. Primero me ponieron afternoon. No existe afternoon. Es después del mediodía. ¿Cómo se decía? Good evening. Ok. No, pero good evening es después de las seis, más o menos. Good evening. Afternoon. Afternoon. Vamos todos. No es as, es af, con f. Vamos. Good afternoon. 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 Ok. My father is watching television. ¿Qué le falta? I-N-G. My cousin and his friend. ¿Qué le falta aquí? ¿Mi primo? Sí. Porque son dos, mi primo y su amigo, ¿verdad? Están, ¿qué? ¿Qué le falta al dance? Dance. Con N-G también. Tomen nota, por favor. My sister is sleeping. Está bien. Un poquito corta, pero me pueden decir on the sofa. On the sofa. Ok. Les voy a poner el silenciador a algunos. Ok. Father no se pone así, se pone así, pero eso no importa. Lo que sí me interesaba era que pusieran el is o el are, pero con la I-N-G también. Vamos. My cousin and his friend are dancing. My sister is sleeping on the sofa. Vamos a ver la otra. My boss, no sé qué es bus, pero yo creo que me quisieron decir mi jefe, que es así. My boss is playing soccer. Y soccer no se escribe así, chicos. Busquen en el diccionario cuando no estén seguros de la correcta, la spelling o la pronuncia, el deletreo correcto, please. Y me dice, hey, mi jefe está jugando con mis colegas, ¿no sería mejor con sus colegas? Está bien, ¿verdad? Pero creo que sería mejor con sus colegas, con sus amigos, ¿ok? Tomen nota, por favor, chicos. No me van a decir, miren, ¿y en qué estoy fallando, teacher? Ahí les estoy diciendo. Washing the chicken. ¿Está lavando el pollo o está lavando la cocina? Eso me lo dijeron hace unos días y yo se los corregí. ¿Cómo se dice cocina? Kitchen. Kitchen, muy bien. Kitchen. Y pollo se dice chicken, ¿verdad? Con seca, ¿ok? Bueno, ahí estamos. Voy con el siguiente. Voy a quitar este porque no. Y después se los voy a mandar en un. Este que yo les estuve diciendo. Lo voy a borrar porque no es parte de la tarea. Ahora sigo con el de Camila is playing tennis. Perfecto. Aplausos for you. My friend is riding a bike. Super good. Super bien. My friends are running. Miren. Y ya dijimos que si fuera solo my friend sería. ¿Sin la S? ¿Está perfecto? Sí, lo hicieron en plural. Está bien. My friends are, o my friend, solo uno is. My cousin is swimming. Muy bien. Hasta el spelling B con doble M. ¿Ok? Grandma is taking a walk. Sí, esa ya lo corregí. Y acá, pues, está excelente. Después, Carlos y Fernanda están bailando. Muy bien. Are, porque estamos hablando de ellos dos. I am driving my beautiful car. Estoy manejando mi carro hermoso. Ay, que se siente super nice, right? Ok. Then, vamos a ver. My father and I, mi papá y yo, vamos al cine en este momento. ¿Sí? Vamos para el cine. Así que está muy bien. Si solo fuera my father, ¿cuál sería? Y es verdad. Si solo diríamos mi padre, is going to the movies. Pero como estoy hablando de los dos, él y yo, pues, le ponemos are. Así que, excelente. Excelente. Ahí le mando el 10 a la persona que lo hizo. Ok. Ya saben ustedes cuáles son sus ejemplos. My grandpa is shopping fruits. Está comprando frutas. Violeta is reading a book about. Yo creo que me quería decir acá sobre amor, ¿verdad? Over. No. Pero about creo que sí. Olivia is studying. Muy bien el spelling. No se le quita la Y y le puso la ING. Guillermo is watching television. Yo sé que el corrector nos pone en español las cosas, pero television, ¿verdad? Es así, justamente sin la tilde, obviamente. ¿Y qué más? Seguimos. Victor is playing tennis. Perfecto. Paul is riding a bike. Perfecto. Running, nada más les dije, ¿verdad? ¿Qué le hace falta al verbo? La N. La N, ¿verdad? Igual que swimming, ¿verdad? Le hace falta la M, por lo que les dije, ¿verdad? Una vocal en medio de dos consonantes siempre se pone una consonante adicional. Así como running y swimming. My mom, my grandmom is taking a walk. También puede decir my grandma, ¿sí? Grandmother. Las dos formas. Peter and Elena are dancing. Maria is driving home. Está manejando a casa. The people, aquí me le faltó algo. ¿Qué le faltó? Are. Exactamente. Are going to the movies. Al cine sería movies, ¿ok? To the movies. Shopping. Le vamos a poner doble P. ¿Por qué? También tenemos la consonante, vocal, consonante. Por lo mismo le vamos a poner la doble P. Woman. La mujer está leyendo el libro. Muy bien. Muy bien. Y este sí, ya, permítame. ¿Qué pasó? Se me perdió. Television. ¿A dónde iba? Peter and Elena Maria is driving. People are going to the movies. Grandfather is shopping. The woman is reading a book. The boy is studying. ¿Qué le faltó aquí? Bien. Ah. It's studying. ¿Verdad? Sería con la Y. Study. Más la ING. Study. Watching television. Ya sabemos que es con S. También. Perdón. Que me fui muy abajo. Ya estamos aquí. Súper bien. Y este sí fue. Este no lo pude copiar el texto, sino que imagen. Maggie and John are playing tennis on the club. ¿Sí? Julio Serrano, tell me. Sí, teacher. Es una consulta. Yo le mandé la tarea al grupo, pero se la acabo de mandar ahorita su WhatsApp. O sea, la mandé más temprano. No sé si ella la asumió. Sí, gracias. Sí la vi en el grupo, pero como les digo, fíjense que estuve un poco más ocupada contestándoles. A algunos les corregí en el momento los mensajitos, pero algo otro sí no pude, ¿verdad? Especialmente porque sí se me fue la luz y tuve que salir a recargar. Que sí tenía solo para WhatsApp, pues, pero ya no me dio chance de estar como que con la computadora, ¿verdad? Porque andaba afuera, andaba en la calle. Pero ahorita se los busco también. Ya se las reviso entonces, Julio. Gracias. Ok, gracias. I'm checking in right now, ¿ok? Ya los chequeé un momento, ¿ok? Maggie and John are playing tennis. Carlos is riding. Aquí nada más, ¿qué le quitaríamos? ¿Qué sería aquí? La E. La E, ¿verdad? Right in. Si lleva E, quitémoselas y le agregamos la ING. Así que acá sí me cuesta un poco digitar. Pero vamos a ver si lo puedo hacer acá. Acá creo que lo podría poner. Vamos a ver. Sería. Recuérdenme, por favor, ¿cuál era? Carlos is riding, ¿verdad? Acá. Carlos is riding. La siguiente dice, Teresa and Cristina are running to work because they are late. Ok, yo sé que el corrector nos corrige bien raro. Pero si dice, Cristina, ¿cuál era el ejemplo? Cristina and Letty, no sé, no me acuerdo el nombre. Are running, creo que me dijo. Running to work. Ok. Al trabajo because they are late. Ahí sería, porque van tarde. Ok, muy bien, muy buenas, muy buenas oraciones, muy complejas. Súper bien. My co-workers are swimming in the pool. Súper bien. Solo le estoy poniendo aquí, ¿verdad? La número dos. La número cuatro, creo que era. La número cuatro. No, esa es la número tres. Then, number four is okay. My co-workers, we are walking to the Rocky Mountains. They are dancing at the graduation. Susana is driving in the downtown traffic. We are watching a new movie. My mother and I are shopping. Very good. We are reading the book for the exam. My friends and I are studying for the exam. And they are watching the cup on television. Ok. Nada más hasta que dice, my friends and I. Ok. El es la número once. Diríamos así, ¿verdad? My friends, ¿cómo se escribe? My friends and I are. Ya ven porque es más fácil que me lo manden por texto porque así solo lo copio y lo pego. Studying y no le ponemos el es una e al inicio. Simplemente, my friends and I are. Ok. Estas serían las que habría de, digamos, corregir nada más ciertos detalles de escritura. Nada más. Súper good. Y vamos a ver la última. Lo siento que ahí salió el nombre. Pero dice, my son is playing tennis. My daughter is dancing. Alfredo is riding a bike. Gustavo is running. Ya les dije que es con doble N. I am swimming. También con doble M. Laura is taking a walk. Muy bien. My mother is driving. My friends are. Ahí sí sería. Are. Porque estamos hablando de mis amigos. Que estamos hablando de ellos. Por lo tanto es. Are. No is. Ok. My cousin is shopping. También con doble P. Ok. Esta lo voy a quitar porque sí se lleva bastante espacio. Así que es súper bien. Ahorita reviso el suyo. Mr. Serrano. Voy a tratar de copiarlo ahorita. This is my homework. Ah. También alguien me escribió acá. Julio en Cintia. Mis ejemplos. A lo mejor tarde que nunca. Dice. Vaya. Ahorita lo revisamos también. Bien. No me pusieron el nombre. Pero usted sabe quién es. Vaya. El siguiente. Después de estos. Veamos estos chicos. Julio en Cintia. Are playing tennis. Muy bien. My brother is back. Is riding a bag. I am running. I am is running. ¿Qué tendría que ir ahí? Pichas no se ve la pariente. Ah. Perdón. Entonces. Julio. Ah. Vaya. Los dos julitos me lo pusieron un poquito más tarde. Pero igual. Aquí se los pongo. Vaya. No va a decir cuál de los dos julios. ¿Cuál de los dos julios me escribió la una y la otra? Pero ahorita sí se los muestro. One moment. Gracias. Thank you for letting me know. Gracias porque me avisaron que no estaban viendo nada. Carlos is playing tennis. They are taking a walk. Acá comenzamos. My brother is riding a bike. He's running on the street. I am o is? Solo uno. Hoy sí pueden verlo. Can you see now? Yes. Okay. I am. ¿Verdad? O si dejáramos el is. Tendríamos que cambiar el I. Okay. Si diríamos he is. O she is. O Milena is. O Christian is. Okay. Chicos. Los que no me lo mandaron. Pues. Ustedes pierden porque no saben en lo que están fallando y están perdiendo la práctica. Así que hagan la tarea la próxima vez porque si se fijan, sí me tomo el tiempo para revisarlas. Sí. Y pues. Si no les dejaré tareas, pues yo mejor no tengo nada más que hacer, ¿verdad? No lo reviso ni les estoy contestándoles en mis tiempos libres que no es la clase. Okay. César y Víctor are swimming in the pool. Muy bien. Super. They are taking a walk. Nice. Number six. The students are dancing. Good. Number seven. Camilo is driving in his taxi. Muy bien. Me gusta esto. Utilizamos también el possessive adjective. Así que super. The next. They are going to the movies. Muy bien. Ellos van para el cine. My sister is going shopping. ¿Qué le faltó aquí? Yes. Muy bien. My sister is going shopping. Ah, va de compras. Number ten. Is reading a book. Super. Rosa está leyendo un libro. Yami is studying math. Omar Marix. Y la última. My family is. Fíjense que. Yo sé que es raro, pero el grupo de familia, aunque estamos hablando de que mi mamá y mi papá, pero si hablo de familia, es un grupo y lo tomamos como singular. O sea que para la próxima, si ven algún ejemplo y dice my family, no va a ser are. ¿Sería? Is. Is, ¿verdad? Estamos hablando solamente de un grupo familiar. Carlos is playing tennis. Roberto is riding a bike. Pedro is running. Ok. Ok. Swimming. Le faltó aquí la G en lugar de la H. Swimming. My aunt. Le faltó aquí la A. Vilma and Jaime are dancing. Silvia is drawing. Oh, creo que me quería decir que estaban manejando, entonces es así. Driving. We're going to the movies. Vamos para el cine. We're going to the shop. Nosotros vamos a la tienda. ¿Por qué? Si digo going shopping, vamos de compras. Si digo going to the shop, vamos a la tienda. ¿Sí? Carla is reading. María is studying. And my daddy is watching television. Súper. Bueno. Julitos, hicimos súper bien. Ya voy a guardar el documento y ustedes lo revisan. ¿Ok? Yo entiendo que todos están bien, así que todos les voy a poner. Diez. No, no crean. Algunos no tienen el diez. Ahí sí, tengo discrepancia con ustedes. But, it's okay. Lo que no quiero es que la próxima vez digan, the teacher watching the movies. No, he is watching the movies. Oh, my teacher is watching the movies. No, ¿verdad? He is watching. Siempre las dos cosas. Final exam. Yo sé que ya casi vamos a terminar el examen. Y no recuerdo en qué parte nos quedamos ayer, pero me voy a ir atrás. Let's go back. Ah, ya les expliqué las reglas, ¿verdad? De cuándo poner la ING. And the internet is running slow. Está corriendo bien lento. The internet is running slow. Sí, está corriendo bien despacio. So, vamos ahí. ¿En cuál nos quedamos? Rising Intonation. Vimos esto de Present Continuous. Vimos este también. Bien, ya lo contestamos. Teacher. Hello. So, es entonces. Ah, depende. Sí. So, es entonces. Pero, si yo digo, I hope so, es simplemente, eso espero. Eso espero. ¿Ok? I hope so. Por ejemplo, ah, I hope that it doesn't rain. Espero que no llueva. Oh, I hope so. Yo también espero eso. I hope so. Oh, para no decir, ah, I hope it doesn't rain. Simplemente, ah, también espero. Eso espero. Yo también. I hope so. Pero so significa, por ejemplo, si yo le pongo so much. I love you so much. Te amo demasiado. ¿Ok? Mucho. So much. Mucho. ¿Ok? Eh, I am so tired. Estoy demasiado cansada. Ese so es como muy o demasiado cansado también. Depende. Si lo pongo antes. Entonces, ok, de un adjetivo significa que es como muy o demasiado cansado, demasiado fácil. So easy. Super easy. Como decir muy fácil, ¿verdad? O very easy también. Si digo so, entonces es como una conjunción, ¿verdad? Dependiendo del contexto, Milena. Súper buena pregunta. Another question, guys. So, so. Ah, y el so, so junto es como quien dice más o menos, ¿verdad? So, so. Ok, vaya, ya vimos esta. Lo corregimos ayer. Pues lo contestamos, mejor dicho. And the next part is la que yo les dejé. He's playing tennis. He's riding a bike. He's running. He's swimming. Taking a walk. Dancing, driving. Going to the movies. Shopping. Está comprando. Puede decir, he is shopping. Él está comprando. Oh, my mom is shopping. Mi mamá está comprando. Nosotros estamos comprando. We are shopping. Y ahí estamos, ¿verdad? Muy buenos ejemplos los que me mandaron. Así que esto, de eso se trataba la actividad. ¿Ya lo hicieron? Si no lo hicieron, pues ustedes se afectan porque no practican. El inglés necesita practicarse, chicos. Porque entre más practicamos, nos volvemos mucho más expertos. Ok. Knowledge check. Ahora bien, vamos con esta otra parte. Voy a dar unos minutitos más por estos minutitos que me sacó el internet. Ok. So, what is Mary doing? Vamos a escuchar y ustedes me van a decir qué está haciendo. First sound. What is Mary doing? Ah, ustedes escuchan el sonido y ustedes me dicen qué está pasando. Estamos. Vamos. Vamos a ver si suena ahorita. Play. Play. No, no suena. Pero ahorita no le voy a poner pausa, chicos. Así que tienen que anotar rapidito y ustedes me dicen qué es lo que consideran que está pasando según el sonido. ¿Estamos? Yes. Ready. ¿Están listos? Vaya, déjenme activar el sonido porque si no, no lo van a escuchar. Hoy sí. Can you hear? Answer questions about each sound. Yes. One. Anoten, anoten, aunque sea el verbo. Two. Anoten el verbo, por favor. Ya le voy a preguntar a uno por uno. Three. Ajá. Four. Sevens, prison. Come see. Six. Seven. Elaser. Street next Wednesday night. Five. Six. 7 8 vale, yo sé que algunas están difíciles pero yo sé que algunos de ustedes ya entendieron qué es el primer sonido que se escuchó number one driving déjenme ver tengo la respuesta muy bien Mary me van a dejar solo a Jennifer Jennifer, what is Mary doing? screen number one drive driving muy bien, pero qué le falta para decir ella está manejando sí, primero ella she is driving muy bien chicos ups acuérdense que este siempre lo podemos poner lo podemos poner así solo el verbo me tomó a mí solo ajá she is driving así lo tomó bueno si no si lo tengo con algún error lo voy a arreglar no se preocupe ok number two Mary doing qué estaba haciendo Mary in the second swimming swimming exactly lo podemos dejar como ustedes dicen solo el verbo pero yo quiero que ustedes vayan practicando los auxilia el verbo I'm killing mosquitoes yo estoy matando los zancudos también ok sería screening she is sí, verdad y si se fijan de las dos formas o de las tres formas ya se ha contractado se los va a tomar ok she is swimming next she is eating muy bien she is eating alright vamos con la number four qué estaba haciendo watching television ajá podríamos poner solo watching television o watching tv pero yo quiero que lo pongamos todo entonces cómo lo podríamos poner watching she is contractado también she is watching television 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 si es que hay varias formas que son varias pero le ponemos así tv también ti ti a mí no me la tomó así ni de la otra manera a mí me salió siempre mal vaya ya vamos a ver si no nos la toma así pues la vamos a corregir key point v es que esta cosa por un puntito que no le ponga también se los cambia number five dancing she is dancing okay she's dancing she's dancing she's dancing next she's riding a bike she's riding a bike okay okay apóstrofe también lo podemos poner así she is driving a bike okay number seven playing playing se escucha que están dando raquetazos podemos ponerlo así she's playing tenis acuérdense que si no ponen bien la palabra no se las va a tomar number eight typing 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 esa es typing está hello typing hola ah si se escucha dígame no se escucha si i can't hear you ah there's a there's a a reading no es but driving como es una bike ups sí perdón no sé por qué me equivoqué gracias vamos a ver si ahora sí me lo toman estoy hablando pero creo que tengo mal el audio okay ahorita sí christians muchas gracias entonces sí es riding a bike ya sé miren ya ven que yo me equivoco y ustedes a veces no se fijan vaya se los voy a poner para que le tomen captura de pantalla lo que hacemos ahorita lo que yo estoy haciendo permítame sí digitando digitando vaya chicos tómenlo por favor obviamente ya saben que la número uno es driving she's driving de la uno a la ocho denle ahí por favor quiero que todos saquen cien por favor chicos mañana es el último día y tenemos que terminarlo para entonces luego ya terminaron ya le tomaron captura i'm taking i am taking a screenshot estoy tomándole una captura de pantalla ok my students are mis estudiantes están tomando una captura de pantalla taking a screenshot y esta última era de leer ¿verdad? básicamente ok reading reading friends and y aquí lo tenemos ¿verdad? básicamente es eso también lo pueden escuchar y terminamos mañana simplemente nos quedamos con esto es solo lectura sí lectura lo escuchan y después hi everyone in this class tratan de leer si mañana tenemos tiempo so let's get started reading friends simplemente es lectura ¿verdad? leanlo ahí estás como como se dice como lo leen sí hi there hi Meg what are you doing I'm sitting on my bed with my laptop sí y ahí siguen ustedes tienen el audio across a continent y después lo leen Meg Martin and Kathy O'Brien eso sería todo desde la parte 5 mañana nos quedamos Meg is an exchange student from the US she is studying in Mexico Kathy is in the US ahí está simplemente es lectura hi there mañana vamos a pedirle a alguien que nos ayude a leer what are you doing y de ahí nos quedamos simplemente con quiero ver listen oh si nos faltaría esta listen sí pero más que todo es de leer y aquí lo que vamos a decir who is writing an essay lo escucharon lo contestamos ahorita lo contestamos mañana tenemos tiempo mañana ¿verdad? Kathy O'Brien ya es ya es hora chicos ok pasen feliz noche voy a ver cómo se sube este video porque si tuvimos dos apagones de energía ¿verdad? y obviamente no sé creo que la clase no sé si se fue fue grabada completita pero nos quedamos pendientes con esto por favor escúchenlo y mañana ustedes me dan de una sola vez ¿sí? los nombres ok aquí si quiero que cada uno miren son seis a cada uno les voy a ir preguntando por favor any questions ¿alguna duda? no no questions have a blessed evening guys gracias por mandarme la tarea yo sé que es un esfuerzo adicional pero acuérdense que cuando ustedes hacen tarea practica ¿verdad? y eso les ayuda bastante nos vemos mañana see you tomorrow God bless you que Dios me lo bendiga escuchen todo chicos ok no necesito que se adelanten pero si ustedes quieren probar pues yo prefiriera que lo hagamos todos juntos para que todos tengamos el 100 ok y no bajemos de ello si se fijan el otro es una listening ahí estamos el examen final es bien corto así que está bien facilito ok bien fácil mañana lo terminamos so have a good evening que tengan feliz noche good evening bye good evening guys bye bye take care bye bye bye